A ver, creo que era aquí. ¿Cómo andáis, chumachos? Espera. Bueno, que le den. He dejado una música puesta de fondo, sin copyright, del videojuego subnautica. Y me gusta. Sí que lo voy a dejar. No sé si le puedo quitar aquí el volumen. ¿Se puede quitar aquí? Creo que no, ¿eh? Video. Video, no. Esto es un video. Tío, ¿por qué no se le puede quitar el sonido? Cago en la puta. Pues nada, me la suda. Lluvia de... de canciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bueno, yo no sé si lo sabéis. Llevo sin grabar nada. Dos semanas, por lo menos. Por lo menos. Esto sí lo vendo... y lo voy a comprar. ¿Me sale gratis? Shit. Por lo menos tengo las tres balas otra vez. Aquí hay algo para mejorar de placer. Bueno, la Han Cannon, claro, pero... ¿A qué precio? Al máximo no se puede mejorar, ¿eh? Ya lo sabemos. Así que... Pero por ahora no. Bueno, no sé si hay algo más por ahí para comprar. Creo que no está bien. Os explico. Estoy en el mod... Raising of Evil en Very Hard. Con brillito al 8, porque es que si no, no se ve una mierda. Y aquí estamos. Al final lo puse en Very Hard porque se estaba haciendo muy fácil y muchos lo sabéis, lo estáis viendo. Eso es negro. Y nada, pues yo he vuelto de mis vacaciones sexys, sensuales. Y he estado leyendo comentarios, estáis muy locos todavía. Y cualquier tontería así que tal, que no me guste, la estoy bloqueando, ¿vale? Sin presiones. Así que no os preocupéis por eso. Que mucha gente me dice, oye, qué tranquilidad en tu cajita de comentarios. Pues la tranquilidad está porque yo voy eliminando chantajistas, pesados, violentos, manipuladores, etc. Y quería decir una cosa. Voy a entrar aquí primero para decir la cosa. No sé si me dejé... ¡Oh! ¡Ojo! ¿Y eso? ¡Oh! Pues mira, me dejé eso. No sé ni por dónde iba yo. Pues... Oye, ¿y si compré un lanzacohetes ahora? Estaría bien comprar uno, ¿eh? Por si acaso. ¿Esto qué es, tío? No sé por qué está esto aquí. 10 de... Bueno, no sé si me dejé algo. Quería comentar una cosa y... Porque me apetece, como todo lo que hablo, es porque me apetece. Lo primero, que hay gente que me dice... Si hablaras menos, te concentrarías más. Y yo digo, no. O sea, yo puedo estar rascándome un huevo y estar jugando, ¿vale? A este juego, sí. Lo segundo. El otro día vi... No sé si conoceréis... Tío, tipo, comprar un lanzacohetes, tío. No sé. No, que le folle. Una vez entré ahí no puedo hacer checkpoint, ¿eh? No puedo volver atrás, que diga. Exacto. Vi el canal... Estuve en el canal del usuario Eloy Maxi. Que es un usuario que muchos conocéis. Porque también hace vídeos de Resident Evil 4. Beber agua, espérate. Y dijo que no iba a subir más Resident Evil 4 porque está cansado, bla, bla. Cosa que yo también he pasado por ahí. Este año va a ser mi último año subiendo Resident Evil 4. Por lo menos a este nivel. A no ser que haya un mod nuevo. Muy interesante. Y lo entiendo. Lo entiendo. El caso es que me metió por su canal y al parecer no está teniendo tantas visitas como... Como acostumbraba. O yo que sé. Todos son rachas, ya lo sabéis. Hay rachas que tienen más visitas, otras que menos. Esos son rachas. Hay rachas que yo he tenido 10.000, 20.000 visitas de media. Y hay rachas en que he tenido 3.000, 4.000. Son rachas. Pero lo que pasa es que la gente es subnormal. Y la gente se queda con... Me viene uno. Una vez que empecé a tener 3.000 visitas por vídeo. Ay, tu canal. Yo solo llego a las 3.000 visitas. Y el otro día subí... Hay varios vídeos que tienen ya 15.000. O sea. Gente es subnormal y no entiende. Me pondría a dar una clase de... Podría dar una pequeña clase para que la gente entendiera cómo funciona un canal de YouTube. Más o menos. Que parece que la gente es boba. Pero bueno. Pues me metí en el canal de Loimaxi y eso. Y vi en los comentarios que había gente que le decía... Ay, borra tu canal. Ya está muerto. La gente es subnormal y poco empática. La gente que te chupa la polla. Que te está hablando bien de tu canal. A los 2-3 meses te dice esas cosas. Qué fuerte, tío. Que ya has comido a esa gente. Fans. O... Gente que supuestamente te aprecia, ¿no? Una polla te aprecia. Está esperando ahí... ¡Opa! Está esperando que se cree en eso. Que se puede mantener... Que te den. Ay, que me dio. Me lo merezco. Pues eso, amigos. Bueno, esto está en Berijar. Pero la dificultad base del juego está en... ¡Opa! ¡Hijo puta! Vale, de vida no voy muy bien. Eso sí. ¡Hijo puta! Encima yo estoy... No sé cuánto tiempo llevo sin jugar. Dos, tres semanas, ¿eh? Estoy hecho puta mierda. Me cago en todo. Muérete, bicho asqueroso. Tú eres de los de vida, ¿eh? Tengo ahí la Han Cannon también. Pero la voy a usar. Tío. ¿Te puedes acercar más y eso? Oye, ¿cuánta vida tiene? Eh, Berijar, ¿eh? ¡No! Me va a pegar. Adiós. Sí. Pues nada. ¿Os acordáis cuando tenía vida? Pues ya no tengo vida. ¡Guau, tíos! Es que son muy pesados. Muchísima vida tienen estos, ¿eh? Pues eso, amigos. Que así es. Un día os voy a hablar. Quizá hoy sea el día. ¿Puedo pillar cosas, por favor? Ah. Anda, mira. Insignia. Pues eso, hay gente que... Oye, esta música de subnáutica me encanta. Tenéis que probar el juego subnáutica. Os lo recomiendo mucho. Os lo recomiendo más que un pene en primavera. Oye, ¿tú dónde vas, señor? Puede ser que quieras... ¿Muere? No, no. Ah, se ha muerto. Estupendo. Tengo... Ay, no tengo jopeta. Si es posible. No, me ha pegado. Cierro, maldito. Me... Me tiembla todo. ¿Dónde está? A ver. Puede ser que... Señor. ¡Buah! Y yo con el rifle, ¿sabes? ¿Te puedo dar patas? Me vendría bien. Me vendría bien. Me vendría bien. ¡Ah, mira! Muerto uno. Ha muerto dos. Ha muerto tres. La gallina todo un extra. No, por favor. No, por favor. Esa gallina, no. Tío. Quiero un... Buah, tío, qué mal. Tengo que comprar... ¿Murió? ¡Ay, mierda, puta! ¡No! ¿Bien? Sí. Pues nada, pues iré así. Yo no quería, pero ya sabéis. ¡No! Ha desaparecido los premios que tenía ahí lejos. Cago en la puta. ¿Tengo para rellenar? Sí. Ah, vale. Este está ya... ¡Oh! ¡Ojo! Tengo también para la corona, ¿eh? Pues ese, amigo, la gente es sumamente... La gente es sumamente asquerosa, ¿eh? Os lo digo yo. Es sumamente rata y rastrera. Es rara de cojones. ¿Mueres? ¿Te placer? Tengo que matar a todos estos bichos, ¿no? Se murió. Vienen mal, ¿no? Esto para mí. Ojo rojo, ¿no? Sí. Señor. Ahí viene. Ahí viene. Te estoy escuchando. Te he escuchado. Vale. A ver si lo puedo matar desde aquí. No, no ha muerto. No ha morido. Pues... Ahí está. ¡Ay! Mierda, 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 mierda. Muere. Yo qué sé. Ah, mira. Pues... Bueno. Ni tan mal, ¿eh? Ahí viene su amigo. Para nada homosexual. Os podéis morir de una, ¿eh? Viene otro. Viene otro. Bueno. Este es un Durer. Eh, pero no... Pero si le he dado, tío. O yo qué sé. Tú. Ala. Este se ha muerto. Este se ha muerto. No jodas. Gastando broking para estos, tío. Es que se me ha olvidado la escopeta. Comprarla. La bro... La broking. Ajá. Stryker. Que te mueras. Venga. Pues ahora, cuando el OIG Maxi pille otra vez visitas... Hostia. Lo digo por él y por muchos, no solo por él, ¿eh? Cuando pille otra vez visitas porque haga una serie que le guste a la gente, o cualquier cosa, o cualquier historia, la gente vendrá otra vez. Ay, he vuelto a ver tu canal. La gente es así, tío. Se la suda. Solo le gusta ver gente que tiene visitas. Aunque no le guste. Dice, ay, mira, aquí viene la gente a ver. Es así, tío. Más falsa que un billete de madera. Señor. Sir. Ese te ha dado, ¿eh? Te ha dado muy bien ahí. ¿Cuántos de estos hay, tío? Me están poniendo nervioso. 20.000 millones de... Vale, esto no cubre los gastos que he tenido que... Ah, mira, mira. ¡Oy, oy, oy! Me provoquen aquí detrás. ¡Eh, eh! Tú, corres tanto. Oye. Más. Más, más, más. Hay un spawn infinito de esta gente, ¿no? ¿Puede ser? ¿Maybe? Tío. Si no es que tenga mucha vida ya. Tampoco tiene tanta vida. El problema es... Que salen muchos. Qué asco de parte esta, ¿no? Me cago en todo. Cago en la puta. Cago en la puta. Bueno, ¿puedo avanzar ya, por favor? Está allí mi amigo. Ah, que son dos. ¡Ay! Y con... ¡Ay, voy ya! Bien. Todo ha salido bien. Bueno, no ha salido bien, pero casi... No. Muy cerca. Ah, bueno. Está bien, está bien, está bien. Necesito la striker. Esto que la striker... Sería mejor. Vienen más, ¿eh? Va, uno muerto. Ni de coña, tío. No se mueren. Este está muerto. Bueno. Corre, corre. Eh, tío. No me jodas. Muerto. Ahí está. Otro más, tío. ¿Esta hay que...? Ah, mira. La primera. Si se me crasea o lo que sea. Se me peta. Esto lo... Ya está, ¿no? Por Dios. Qué parte, tío. ¿Cuántos no avistadores quieres? No sé. ¿Por qué no? Ponme tantos que mía, ¿no? Estoy escuchando... Vale. Señores, sexys 2, la película. Ya en cines en DVD. ¿Me pegan de aquí? No. Ni yo puedo. ¿Puedo abrir? No, no voy a abrir. Dos, ¿eh? Dos. Son dos. Me gustan de dos en dos. Amigos, amigos. ¿Hay alguien más por ahí? Creo que ya es tanto, ¿no? Pues así es la gente. O sea, yo lo he visto. Yo podría hacer un vídeo así hablando de... De comportamientos, funcionamiento de canales de YouTube. Gente que se cree que tienes 3.000 suscriptores y te van a ver 3.000 personas. En fin. La gente no tiene ni puta idea. Vale. Esto... ¿Cuál quiero abrir antes? ¿Hay dos? ¿Por qué hay dos ahí? No debería haber dos. No debería. No debería haber dos. El otro día estuve grabando... Bueno, grabando el canal de mi amigo fundido a negro. El Resident Evil Village. A ver, un momento. ¿Aquí qué hay? ¿Tú solo? Ay, tan lindo el Mega Warry. Es puro el Machurachi. Machuachi. Machu. 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 Por de puta, cabrones. Esto... Es la fiesta de Big en el espacio. Pero vamos a cargar esto primero. Al suelo, cerdo. ¡Hostia! Esa no fue efectiva. Esa tampoco creo. Me cago en la puta. Estamos en la mierda, amigos. Estamos en la mierda. Vale. Esto era lógico, ¿vale? Oye, estos cabrones... Pues estuve jugando Resident Evil Village en su... En su canal. O sea, grabando. De comentarista, ¿no? De segundo... Y... Y las voces... Me gustan más en inglés. Oye, que me muero casi. Me gustan más en inglés. Me gustan más en inglés las voces. Pero no está mal el español. El de España, ¿eh? Y habla así el... 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 Ethan. Ethan habla así toda la partida. Oh, Dios mío. Estamos ante un nuevo enemigo. ¿Por qué hablas así, Ethan? ¿Qué te ha pasado? Tú antes eras chévere. Que te jodan. Voy a morir. Uy, de pelos. No he muerto porque los pelos no han... Señor. ¿Me dejáis en paz? ¿Puedo, puedo, puedo avanzar en la vida? Vale, vale, vale. ¡Granadas! Tío, tío, tío. Esto está muy... Oye, ¿por qué tengo tantas granadas? No sé, pero quémate, quémate. ¡Buraco! Pues así están las vainas, tío. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pego, me pego! ¡Me pego! Oye, ahora viene el otro. No, 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 no. Esto... A ver, no es difícil. Solo hay que plantear... Hay que plantear una estrategia que no sea... Que no acabe en muerte. ¡Ping, ping, 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 ping! Y si... No sé. No sé qué hacer, amigos. Voy a hablar así yo también. Pero, pero, Big, ¿por qué hablas así? Estamos ante un nuevo episodio. Si hablas así por la calle... Tendrás más 12 hostias que te van a dar. En puta... En putasos. ¡Ay, Big, putasos! Puto, Big, puto. A ver, a dormir. Me gustan los putasos en la cara. ¡Hostia, tío! A la mierda. Estaría bien... Estaría bien que usted... Se muriera. Vale. Sería interesante... Que usted se muriera. Ahí está. Vale. Tranquilamente. Así. Vamos así. He visto por aquí esto. Vale. Esto lo enciendo porque me gusta encender cosas. Y a ti, pues, sabes que te digo que te follo. No sé qué tendrás, pero que te follo en vivo. ¡Te follo! ¡Te follo vivo! ¡Te follo vivo! No sé si habéis escuchado... Los audios que se filtraron... Del presidente del Real Madrid. Del club de fútbol aquí en España. Supongo que sí, lo habéis escuchado. Oye, ¿no sale ese por mí? ¿Hay dos? ¿Por qué hay dos, tío? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo entrar... Encender... Y salir? Sería lo suyo, ¿eh? Más diez en sexilexia. ¿También tenéis sexilexia? Porque yo sí. A ver. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me pegan! ¡Ay! ¡Por favor! Vale. Está bien. No sé qué está pasando, pero... Pues ya está, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, ay, ya está, ya está! ¡Sí! ¡No mames, wey! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Lo escucho, ¿eh? ¿Por abajo? Estos dos quedan, tío. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner... Voy a cortar aquí. Voy a poner el truco y vamos a ver qué tiene, ¿vale? Hola, amigos. Ya estamos aquí. Vamos a ver qué cojones tienen estos señores. A ver... ¿Qué tenéis? ¡Muere! Ah, no, este... Bueno, sabéis que hay enemigos que aunque tú pongas el truco de matar de una, no se mueren de una. Este que tiene... Vale, este da... Sus diez mils... Es mils. Vale, merece la pena. Pesado este, tío. Soy quiropráctico. Vale, ¿tú qué tienes? Tú tienes... Diez... No sé si merece la pena. ¿Puedo salir? No sé si merece la pena. Lo voy a intentar ahora luego. Pero yo digo que sí. Yo digo que todo lo que sea putrefacción y muerte, sí. Vale la pena. ¿Que me van a dar una switch? Mira, imbécil cerdo. Puerco, maldito apestoso. Mundo. Del meaguarris. Mira el mocho. El mocho, tío. El mocho. Ay, no, que no le he quitado el truco. Lo siento. Ahora vuelvo. O sea, los trucos solo están para probar, ¿eh? No vale usar el truco para pasar partida, ¿eh? Ah, mira, ya se puede, ¿eh?